A mí me ha gustado siempre la competición, me ha gustado la competición, me sigue gustando y ya está. Con la edad que tengo yo me encuentro ahora mismo estupendamente. Mi bicicleta primera que yo tuve tendría yo 18 o 20 años, por ahí. La compró mi padre, yo la pedí, especialmente por un catálogo con un amigo mío que aquí tenía un taller. Digo, no, esta, esta, que precisamente era marca Maratón, que era una marca que ni existe ni eso. Y yo estaba muy alucinado con la bicicleta. Como la mía no había ninguna bicicleta, desde luego. Entonces, todo el pueblo me dijo, ayúdame, has pasado falta con la bicicleta. A donde quiera que había una carrera estábamos de acuerdo, unos cuantos amigos siempre, algunos, mira Pepe que hay carrera en tal sitio. A la izquierda que había una carrera que me enteramos, allá que iba Pepe Falto a correr en la carrera. El ciclismo es durísimo. Y luego tiene otra cosa, que para competir tienes que estar muy en forma. Tienes que estar muy en forma en kilómetros y muy fuerte. El ciclista no corre solo con las piernas. Y está, se corre con las piernas, con la cabeza y con el corazón. Por lo menos, por lo menos cinco días en la semana salgo en bicicleta, siempre. Me hago 70, 60, 50, según tengo 80, hasta 90. Es mi íntima amiga. Yo con mi bicicleta disfruto. Y yo creo que ella también disfruta porque tengo muy arregladita y muy bien. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina